Muy buenas tardes, señores periodistas. Muchas gracias por este cubrimiento de esta decisión que para la ciudad, para el área metropolitana, pues es de una significativa importancia, dado que en ella se enmarcan las decisiones de los cuatro alcaldes del área metropolitana en lo que tiene que ver con el manejo, la disposición de los residuos sólidos en los cuatro municipios y en lo que tiene que ver con el aseguramiento de la prestación del servicio y, por supuesto, la calidad de vida de los ciudadanos de estos cuatro municipios. El decreto que ha expedido el gobierno de Bucaramanga, decreto 0190 del 30 de septiembre, es bastante claro, bastante contextualiza las diferentes situaciones, los antecedentes, los temas actuales y las acciones del futuro, como para que de la lectura de él mismo pueda la ciudadanía y la opinión pública tener claridad de las razones de esta decisión y lo que implica el resultado de este decreto. Entonces, el decreto 0190 del 30 de septiembre del 2013, por el cual se declara la existencia de situación de riesgo de calamidad pública ambiental que da lugar al estado de emergencia sanitaria y ambiental en el municipio de Bucaramanga y se adoptan otras disposiciones. El alcalde de Bucaramanga, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las consagradas en los artículos 2, 49, 79, 3, 15 y 3, 65 de la Constitución Política y los artículos 3, 91 de la Ley 136 del 94, modificada por el artículo 29 de la Ley 1551 del 2012 y de conformidad con lo previsto en la Ley 1523 del 2012 y considerando, primero, que corresponde al alcalde de Bucaramanga velar por el cumplimiento de las normas constitucionales ilegales citadas en el epígrafe del presente decreto con el fin de garantizar el orden y la salud pública, así como la efectividad del goce del derecho a un ambiente sano en el municipio de Bucaramanga. Segundo, que de acuerdo con los artículos 5, 5, 1 y 11, 111.7 de la Ley 142 del 94, es responsabilidad de los municipios asegurar que se presten a sus habitantes de manera eficiente los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, así como las actividades complementarias de dichos servicios y que además en función de las empresas prestadoras de servicios, prestar los servicios a su cargo, así como de colaborar con las autoridades en casos de emergencia o calamidad pública, para impedir perjuicios graves a los usuarios de los servicios públicos y al interés general representado en la salud pública y el ambiente sano. Tercero, que el artículo 1, numeral 6 de la Ley 99-93, establece principios generales ambientales. La política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios generales. Sexto, la formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución, conforme al cual cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente. Y de la misma manera, señala en el numeral 9, que la prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos de su concurrencia serán de obligatorio cumplimiento. Cuarto, que corresponde al alcalde municipal dar cumplimiento a la Ley 9 de 1979 y todas las normas que se relacionan con ella, para lo cual deberá reglamentar lo relacionado con las medidas sanitarias y deberá garantizar la debida protección de la salud de los habitantes del municipio, para lo cual ejecutará, entre otras, las acciones necesarias para prevenir la incidencia de la mortalidad causada por las enfermedades que faciliten transmisión por causa de las condiciones sanitarias. Quinto, que el artículo quinto de la Ley 142 de 94 define la competencia de los municipios en cuanto a la prestación de los servicios públicos domiciliarios dentro de los cuales se encuentra el servicio de aseo y sus actividades complementarias como la de disposición final y la de aprovechamiento para asegurar que se presten de manera eficiente por empresas de servicios públicos o directamente por la administración del respectivo municipio sólo en los casos que no haya empresas que las oferten o demuestren por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que es más eficiente y económico hacerlo directamente, situación que no corresponde a la realidad del municipio de Bucaramanga. Sexto, que de conformidad con la Ley 1523 de abril de 2012, la gestión del riesgo es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible. Por tanto, la gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo y por lo tanto están intrínsecamente asociadas con la planificación del desarrollo seguro con la gestión ambiental territorial sostenible en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la población. A su vez, según lo indicado en la ley citada, para todos los efectos legales, la gestión del riesgo incorpora lo que hasta ahora se ha denominado en normas anteriores prevención, atención y recuperación de desastres, manejo de emergencias y reducción de riesgos. Séptimo, que la ley 1523 de 2012 define calamidad pública como el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes y la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la población en el respectivo territorio, que exige al municipio ejecutar acciones de respuesta, rehabilitación y reconstrucción. A su vez, la ley citada dispone en su artículo tercero los principios generales que orientan la gestión del riesgo dentro de los cuales se desacatan la prevencia del interés general y el de precaución, igualmente en el artículo cuarto, numeral nueve de la ley, define la emergencia. Octavo, que el municipio de Bucaramanga se encuentre en emergencia sanitaria declarada desde el mes de octubre del 2011, implementándose dentro de este lapso de tiempos múltiples acciones tendientes a obtener una solución definitiva e integral a la problemática que generó la mencionada declaratoria de emergencia. Noveno, que el 27 de septiembre del 2005 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expidió la resolución 1390 del 2005, la cual estableció las directrices y pautas para el cierre, clausura y restauración, otra formación técnica a relleno sanitario de los sitios de disposición final a que se refiere el artículo 13 de la resolución 1045 del 2003. Décimo, que dentro de sus alcances el citado Ministerio ordenó a los prestadores del servicio público domiciliario de aseo en la actividad complementaria de disposición final de residuos sólidos que no estuvieran prestando el servicio en un relleno sanitario, construir celdas para la disposición final transitoria de sus residuos sólidos localizadas en el mismo sitio de disposición en el que venían depositando sus residuos sólidos para una capacidad de disposición equivalente a la generación de residuos sólidos correspondiente a un periodo hasta de 36 meses al vencimiento del cual no se podría disponer más residuos sólidos en dichas celdas. 11. Que desde hace más de 25 años el municipio de Bucaramanga ha venido disponiendo sus residuos sólidos en el sitio conocido como El Carrasco, ubicado en lo pertinente en el municipio de Bucaramanga y en el cual además se depositan los residuos sólidos de los municipios de Florida Blanca, Girón, Piedecuesta, California, Lebrija, Río Negro, El Playón, Charta, Matanza, Tona, Suratá, Santa Bárbara y Zapatoca, según certificación emitida por la empresa municipal de Acebo, Bucaramanga y MAP de septiembre 25 del 2013 y en cumplimiento de la resolución 753 de 1998 y 1079 del 2005, por las cuales se aprueba su plan de manejo ambiental y el plan de preclausura, clausura y postclausura. Que dicha circunstancia significa que el interés general que se alude en el presente decreto está referido a la relación del municipio de Bucaramanga con su entorno y en particular con los otros municipios. 12. Que los alcaldes de Bucaramanga, Piedecuesta, Girón y Florida Blanca delegaron en el área metropolitana de Bucaramanga la formulación del plan de gestión integral de residuos sólidos PEGIR, el cual se desarrolló con el apoyo de la Universidad Industrial de Santander UIS, cuyos resultados se calificaron y adoptaron cinco áreas potenciales para la ubicación de los sitios de disposición final de residuos sólidos bajo tecnología de relleno sanitario, tales como Chocoa, Chocovita, Ritoquebajo, Peñas, Monte Redondo y El Carrasco. Según el acuerdo metropolitano 02-2005, se encuentran en jurisdicción de los municipios de Bucaramanga, Piedecuesta y Girón del departamento de Santander. 13. Que teniendo en cuenta las decisiones del PEGIR y en cumplimiento de la resolución 1684 del 2006, del 2008, del Ministerio del Medio Ambiente, la empresa de aseo de Bucaramanga adelantó y presentó la solicitud de licenciamiento ante la autoridad ambiental de las áreas adyacentes a la celda de disposición final transitoria, en cuya respuesta la autoridad ambiental se negó a dar inicio al trámite de licenciamiento teniendo como base la normatividad aeronáutica. 14. Que la CDMB, mediante resolución 0024 de enero 13 del 2010, otorgó a la sociedad de entorno verde, empresa privada interesada en el proyecto de relleno sanitario, licencia ambiental para la construcción y operación del proyecto denominado El Parque, ubicado en la vereda Monte Redondo de la jurisdicción del municipio de Piedecuesta. Lo anterior en busca de una alternativa de disposición final definitiva de los residuos sólidos generados por el municipio de Bucaramanga. 15. Que el predio Bonanza de la vereda Chocoa fue incorporado en el plan de ordenamiento territorial de Girón, mediante acuerdo 078 del 2009. Con base en lo anterior se otorgó licencia ambiental a la empresa privada entorno verde, bajo resolución 0017 del 12 de enero del 2011, para la construcción y operación del relleno sanitario denominado Parque Chocoa. 16. Que en la resolución 000480 del 10 de marzo del 2011, emitida por la CDMB, se amplía el cierre del sitio de disposición final hasta el 10 de agosto del 2011, con el compromiso de tener habilitado el relleno de Chocoa. 16. 17. Que el día 17 de junio del 2011, el juzgado 12 administrativo de Bucaramanga, ordenó la medida cautelar de la suspensión de la totalidad de labores que se venían desarrollando en el bonanza de la vereda de mención, sitio de probable ubicación del proyecto de relleno sanitario Parque Chocoa. 18. Que en vista de la solicitud de ampliación de la celda transitoria para la disposición final de residuos sólidos en la cárcava 1 del carrasco presentada por LEMAP, la CDMB emitió resolución 001439 del 10 de agosto del 2011, la cual amplió el plazo de cierre del carrasco hasta el 30 de septiembre del 2011, en espera de habilitar el sitio de disposición final del proyecto Parque Chocoa en el municipio de Girón. 19. Que existe el fallo de acción popular 2002-2891 del juzgado cuarto administrativo firmado en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Santander, en el cual se ordena el cierre del sitio denominado el carrasco en la fecha estipulada para el 30 de septiembre del 2011. 20. Que el municipio de Bucaramanga, mediante decreto 0234 de octubre 1 de 2011, declaró la situación de emergencia sanitaria en el municipio de Bucaramanga, medida que fue objeto de, para el efecto, medida que fue objeto de, para el efecto, expedió el decreto número 0056 de marzo 30 del 2012, con el fin de adoptar una serie de medidas que permitan superar la problemática consistente en la carencia en el municipio de Bucaramanga de un sitio alterno para la disposición final de residuos sólidos. 21. Que en ocasión de la prórroga de la emergencia sanitaria, los alcaldes de los municipios que integran el área metropolitana de Bucaramanga, esto de Bucaramanga, Girón, Floridad Blanca y Piedecuesta, se declararon en sesión permanente para la superación de la emergencia desde el día 30 de marzo del 2012, fijándose en plan de acción para la gestión integral de residuos sólidos de los municipios del área metropolitana, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de cada uno de ellos. 22. Que el plan de acción referido estableció tres frentes de trabajo que se desarrollaron durante la prórroga de emergencia así. 22.1. Disposición final controlada en el carrasco. Teniendo en cuenta que el operador actual tiene una relación contactual con la empresa municipal de aseo de Bucaramanga, EMAP-SA, se efectuó disposición final de residuos sólidos minimizando y controlando en lo posible los impactos ambientales utilizando principios de ingeniería para la confinación y aislamiento de los residuos sólidos en un área mínima con compactación de residuos sólidos, cobertura diaria de los mismos, control de gases y lixiviados y cobertura final. Así las cosas se efectuó previa realización de las adecuaciones pertinentes en la disposición de las celdas 3, 1 y 2 de la cárcava 2. 22.2. Desarrollo de la campaña de cultura ciudadana para reciclar la cantidad de desechos. La Administración Municipal de Bucaramanga estudió el decreto número 0096 de junio 5 del 2013, el cual estableció como obligatoria la separación de la fuente y la recolección selectiva de los residuos sólidos domiciliarios en el área urbana del municipio de Bucaramanga, cuyo impacto ha sido certificado por la empresa municipal de aseo de Bucaramanga, EMAP, en un aprovechamiento entre julio, agosto y septiembre de 2013, en 1.500 toneladas que otra hora habían sido dispuestas en el carrasco, generándose una eficiencia representativa sobre el particular y a su vez denotando la necesidad de seguir afianzando las actividades asociadas a la implementación y en especial la socialización de esta medida en la ciudadanía, no sólo del municipio de Bucaramanga, sino de los municipios relacionados por el antecedente que tiene la expedición y cumplimiento de dicha norma en el país. Igualmente, la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Salud, Desarrollo Social, Educación, adelantó campañas para promover la cultura de separación en la fuente bajo las directrices del alcalde de Bucaramanga y a su vez el área metropolitana de Bucaramanga promovió las campañas en igual sentido en su calidad de autoridad ambiental urbana. 22.3. Evaluación de alternativas tecnológicas distintas al relleno sanitario. La Junta Metropolitana del Área Metropolitana de Bucaramanga, conformada entre otros por los alcaldes de los municipios de Bucaramanga, Florida Blanca, Girón y Piedecuesta, ordenaron a la dirección de la entidad adelantar una invitación pública internacional no vinculante con el propósito de conocer las tecnologías que existan para el aprovechamiento y tratamiento de los residuos sólidos distintas al relleno sanitario, teniendo en cuenta las condiciones sociales, ambientales y económicas de los municipios involucrados. Dentro de este proceso, el Área Metropolitana de Bucaramanga publicó en junio de 2012 la respectiva invitación no vinculante y posteriormente el Comité Evaluador designado realizó una precalificación de todas las propuestas recibidas, seleccionando las 10 que en mayor medida respondían a las condiciones establecidas en la invitación, haciendo la aclaración que de este proceso no era vinculante en el sentido de que no se efectuaría adjudicación contractual. El 16 de noviembre de 2012, en sesión de trabajo permanente, los alcaldes del Área Metropolitana de Bucaramanga, con apoyo de sus asesores técnicos, adoptaron en un modelo denominado manejo industrial de residuos sólidos, el cual conjuga diferentes tecnologías y se ajusta a las condiciones técnicas, ambientales, jurídicas, sociales y económicas de los municipios. Para la implementación del modelo tecnológico, manejo industrial de los residuos sólidos, teniendo en cuenta que los municipios por virtud de la ley pueden, solo por excepción, ser prestadores de los servicios públicos domiciliarios o de cualquiera de sus actividades complementarias para enfrentar la problemática del servicio de aseo en cualquiera de sus componentes, se advirtió que el papel de las empresas de servicios era esencial, especialmente aquellas con propiedad accionaria municipal, razón por la cual se consideró que la manera más eficiente a través de la cual se cumple con el deber de garantía del servicio público es justamente fortaleciendo la capacidad operativa y técnica de las empresas de servicios públicos de los municipios respectivos. En febrero 4 del 2013, los gerentes de las empresas municipales de aseo de Bucaramanga, EMAF, empresa de aseo de Florida Blanca, EMAF y Piedecuestana de Servicio S.A., debidamente autorizados por sus juntas directivas, se reunieron con el fin de acordar realizar todos los támites necesarios y pertinentes para celebrar un negocio jurídico de colaboración que les permitiera aunar esfuerzos para fortalecer su actividad empresarial en materia del servicio público domiciliario de aseo, teniendo en cuenta su posible intervención directa en la implantación, adaptación y explotación de la tecnología más apropiada. En marzo 18 de 2013, las empresas de servicios públicos antes mencionadas ofertaron negocio jurídico de colaboración al acueducto metropolitano de Bucaramanga S.A., oferta que fue aceptada por la precitada, dando lugar a la suscripción del contrato marco de colaboración empresarial el 18 de abril de 2013, en virtud del régimen jurídico de derecho privado aplicable a los actos y contratos de la misma ley, según la ley 142 del 94, y el cual tiene como objeto la colaboración empresarial marco para la prestación de servicios públicos domiciliarios y sus actividades complementarias, en particular la construcción puesta en marcha, operación, mantenimiento y administración de la planta integral metropolitana de aprovechamiento de material reciclable y de transformación de residuos orgánicos en el área metropolitana de Bucaramanga. En virtud del acuerdo del marco citado, el acueducto metropolitano de Bucaramanga S.A. viene adelantando desde la fecha mencionada los estudios y actividades pertinentes para desarrollar la labor encomendada que se traduce en el objeto del mismo. Es pertinente señalar que la participación de esta compañía, que es una empresa bastante reconocida en el ámbito nacional, se generó por las propuestas no vinculantes conforme a la normativa societaria y administrativa del municipio de Bucaramanga, como su principal accionista y de su alcalde como miembro de la junta directiva. Es así como el 27 de septiembre del 2013 el acueducto metropolitano de Bucaramanga informó que como resultado de los estudios adelantados, realizará una invitación pública para la concurrencia de oferentes con el fin de adelantar el proyecto de aprovechamiento generado en virtud del contrato marco a que se alude anteriormente con el fin de implementar la tecnología más apropiada para el manejo de residuos sólidos. 23. Que sin perjuicio de lo descrito en el numeral anterior, el municipio de Bucaramanga ha desarrollado durante la prórroga de la emergencia todas las actividades posibles para la consecución de un nuevo sitio de disposición final, habiendo hasta la fecha ejecutado las tareas que se indican a continuación, teniendo en cuenta que no existe en el municipio de Bucaramanga un sitio que de conformidad con el plan de ordenamiento territorial permite el establecimiento de un relleno sanitario, según certificaciones pedidas por la Secretaría de Planeación del municipio del 25 de septiembre del 2013. 23.1. Que en el año 2012 se ofició a la empresa de acueducto alcantarillado y aseo del municipio de San Gil y además a la empresa de aguas de Barranca Bermeja S.A., quienes indicaron la imposibilidad de autorizar disposición final de residuos sólidos generados por el municipio de Bucaramanga, aduciendo que no contaban con la capacidad técnica para recibirlo. 23.2. Que en febrero 12 del 2013 se oficializó al señor alcalde de Lebrija, Javier Uribe Mota, a efecto de que contemplara dentro de las opciones que viene desarrollando en su municipio habilitar en el mismo sitio para disposición final de residuos que pueda ser utilizado por el municipio de Bucaramanga y en general por los municipios del área metropolitana. Esto por cuanto a las alternativas existentes en la jurisdicción de los municipios que conforman el área metropolitana de Bucaramanga no han podido desarrollarse por inconvenientes técnicos, sociales y jurídicos que son de público conocimiento, manifestando en dicha solicitud que los alcaldes de los municipios que conforman el área metropolitana efectuaron visita a dos sitios que se encuentran ubicados en jurisdicción de Lebrija, específicamente en la vereda del Centenario, Finca Los Naranjos y en el corregimiento Uribe Uribe, Finca Villa Sarita. 22.3. Que la solicitud anterior obtuvo respuesta positiva por parte de la alcalde de Lebrija, mediante comunicación febrero 15 del 2013, motivo por el cual el alcalde de Bucaramanga realizó visita al corregimiento Uribe Uribe, jurisdicción del municipio de Lebrija, a la zona habilitada para la eventual ubicación de un relleno sanitario regional que beneficia a los municipios del área metropolitana de Bucaramanga y del Magdalena Medio Santandereano. 23.4. Que si bien es cierto, el proyecto planteado en el corregimiento Uribe Uribe de la jurisdicción del municipio de Lebrija se encuentra en etapa de evaluación como una de las alternativas para establecer un relleno sanitario, también lo es que su desarrollo a la fecha es incipiente, pues se tramita actualmente la modificación del plan de ordenamiento territorial del municipio de Lebrija que permita ese uso del suelo y las licencias ambientales requeridas. De toda manera se dispone coayudar en todo lo que permite el principio de legalidad para hacer realidad ese proyecto. 23.5. Que en julio 15 del 2013 se ofició a la CEDE Urbano S.A.S.E.S.P. de la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, solicitando el servicio y disposición final de los residuos sólidos domiciliarios generados por el municipio de Bucaramanga en una cantidad promedio mensual de 14 mil toneladas, quienes manifestaron mediante oficio 233-1253 de julio 23 de 2013, que contaban con la disponibilidad técnica para prestar el servicio y disposición final de residuos ordinarios en el relleno sanitario Guayabal en la ciudad de Cúcuta, en la cantidad solicitada, señalando una tarifa para la disposición. Que según estudios sobre la aplicación de la metodología tarifaria de la resolución CRA 351-2005 y la estimación del consumo de la resolución CRA 352-2005 para la inclusión del componente de transporte tramo excedente presentado por la empresa de aseo Bucaramanga EMAP a su junta directiva y remitido a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios y a la comisión reguladora de agua potable y saneamiento básico, la tarifa de los usuarios se incrementaría en un 32% a los usuarios del estrato 1, 2 y 3 y en un 33% a los usuarios de estrato 4, en un 34% a los usuarios de estrato 5 y en un 38% a los usuarios de estrato 6, en un 40% a los usuarios pequeños productores comerciales y en un 51% a grandes productores comerciales, industriales y oficiales en el evento de tener que transportar los residuos sólidos urbanos a la ciudad de Cúcuta. Que según el análisis de costos hechos por las empresas de aseo de Bucaramanga, los costos totales de la operación para llevar residuos sólidos urbanos a la ciudad de Bucaramanga a la ciudad de Cúcuta asciende a 2.200 millones de pesos mensuales, que por vía de tarifa a los usuarios se recaudarían 900 millones de pesos mensuales y el saldo restante quedaría a cargo del municipio de Bucaramanga, esto es 1.300 millones de pesos mensuales. Que a las condiciones actuales en el territorio del departamento de Santander no existe un sitio habilitado para hacer la disposición de los residuos sólidos urbanos del municipio de Bucaramanga y en consecuencia el sitio más cercano que acredita capacidad y licenciamiento para efectuar dicha operación es el relleno sanitario de Guayabal ubicado en el municipio de Cúcuta a 219 kilómetros de distancia. Que conforme a lo anteriormente expuesto, realizar la disposición final de los residuos sólidos en el relleno sanitario de Guayabal ubicado en el municipio de Cúcuta implica incrementos importantes en la tarifa que debería pagar el usuario por razón de las mayores distancias al recorrer, así como la erogación por parte del municipio de Bucaramanga del saldo restante no cubierto por la tarifa sin perjuicio de la eventual necesaria intervención de la autoridad en materia de regulación tarifaria para el servicio público en referencia. Aunado a esto, se estima que esta posibilidad no garantiza la prestación del componente de disposición final del servicio público de aseo en las condiciones de eficacia, eficiencia y economía exigidas por la ley. 23.6. Que en julio del 2013 se ofició a aseo urbano, S.A. de la ciudad de Aguachica solicitando el servicio de disposición final de los residuos sólidos domiciliarios generados por el municipio de Bucaramanga en una cantidad promedio mensual de 14 mil toneladas, quienes manifestaron mediante oficio 233-13-14 de julio 29 de 2013, que cuentan con disponibilidad técnica para prestar el servicio de disposición final de 1.750 toneladas al mes en el relleno sanitario Las Bateas en el municipio de Aguachica, por lo cual no resulta viable este escenario dado que desde el punto de vista de capacidad técnica no reúne las condiciones mínimas requeridas por el municipio de Bucaramanga en adición a los incrementos importantes en la tarifa que debería pagar el usuario por razón de la mayor resistencia de recorrer sin perjuicio de la eventual necesaria intervención de la autoridad en materia de regulación tarifaria para el servicio público en referencia. 24. Que pese a las múltiples gestiones adelantadas durante la prórroga de emergencia sanitaria decretada mediante decreto 0056 de 2012 por parte del municipio de Bucaramanga, aún no se han podido solucionar en forma total integrar los inconvenientes que dieron lugar a la declaratoria de la emergencia sanitaria. 25. Que como se advierte en la lectura de los numerales anteriores del municipio de Bucaramanga, desarrolló todas las diferentes actividades plasmadas en el plan de acción que acompañó la decisión administrativa adoptada mediante el decreto 0056 del 2012 sin poder concretar y obtener un prestador de servicio y disposición final en relleno sanitario por las razones indicadas con antelación. 26. Que el Comité Operativo PEGIRS del municipio de Bucaramanga, en sesión del 23 de septiembre 23 del 2013, después de estudiar la aplicación de la metodología tarifaria de la resolución CRA 351 de 2005 y la estimación del consumo conforme a la resolución CRA 352 del 2005, descartó la disposición en relleno sanitario de la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, por considerar de alto impacto que ocasionaría sobre la tarifa y el alto riesgo sanitario que el transporte de los residuos generaría, dada la distancia del trayecto a recorrer. 27. Que en la misma sesión del Comité Operativo PEGIRS del municipio de Bucaramanga, concluyó que no obstante las múltiples gestiones realizadas por la Administración Municipal de Bucaramanga, a la fecha no existe un sitio de disposición final diferente al carrasco, y que no existe a la fecha en el mercado un oferente distinto a la empresa municipal de COEMAP, que garantice condiciones de oportunidad, calidad y precio que favorezca al municipio y a la ciudadanía en general en lo referente a la disposición de los residuos sólidos. 28. Que con fundamento en lo anterior, el Comité Operativo PEGIRS del municipio de Bucaramanga solicitó al alcalde de Bucaramanga con el fin de garantizar la salubridad de los ciudadanos, dar continuidad a la emergencia sanitaria decretada o en su defecto decretar una nueva, tomando las medidas administrativas, financieras y jurídicas que sean necesarias para garantizar la prestación del servicio público de aseo en la ciudad. 29. Que el Comité Operativo PEGIRS del municipio de Bucaramanga también recomendó que se solicitara al área metropolitana de Bucaramanga como autoridad ambiental urbana de conformidad con la ley, concepto técnico sobre los criterios ambientales que deberían tenerse en cuenta ante la operación de disposición final en el carrasco, así como el acompañamiento y seguimiento de las acciones a desarrollar en el sitio de disposición final. 30. Que el Comité Operativo del PEGIRS del municipio de Bucaramanga también solicitó al alcalde de Bucaramanga realizar la respectiva apropiación presupuestaria y adelantar las diferentes actividades con otros entes públicos o del sector privado que sean requeridas para el establecimiento de un sitio de disposición final por fuera de su jurisdicción, toda vez que conforme con el plan de ordenamiento territorial del municipio de Bucaramanga no existen previos con esta vocación, según se señaló previamente. 31. Que el Comité Operativo del PEGIRS del municipio de Bucaramanga también solicitó al alcalde de Bucaramanga que conforme a la implementación del decreto número 0096 del 2013 realice la respectiva apropiación presupuestal con el fin de establecer tres centros de copio de material reciclado en la ciudad de Bucaramanga o generar la ampliación del que ya existe en el carrasco con el fin de garantizar el aumento en la capacidad del acopiado del material aprovechable. 32. Que el Comité Operativo del PEGIRS del municipio de Bucaramanga también solicitó al área metropolitana de Bucaramanga realizar las funciones de inspección, vigilancia y control en lo referente al deber que le asiste a los municipios de garantizar la disposición final de los residuos sólidos en aplicación de las competencias asignadas a esta entidad como autoridad ambiental urbana. 33. Que en septiembre 23 del 2013 el alcalde de Bucaramanga le solicitó al área metropolitana de Bucaramanga en su calidad de nueva y actual autoridad ambiental metropolitana urbana por encontrarse el carrasco ubicado en área urbana proceder a emitir concepto en el sentido de indicar desde el punto de vista técnico los requerimientos ambientales que debe cumplir un sitio de disposición final para operar como relleno sanitario de tal modo que éstas se puedan conocer para mitigar los efectos respecto al suelo, aire y recurso hídrico particularmente respecto a la celda actual de operación del carrasco toda vez que esa autoridad ambiental ha venido realizando una actuación de monitoreo y supervisión sobre la operación ambiental del mismo en su condición de autoridad ambiental urbana competente. 34. Que en septiembre 25 del 2013 en sesión del consejo municipal de gestión del riesgo de desastre del municipio de Bucaramanga en acta 030 se socializó la situación del cierre del sitio denominado el carrasco y se plantearon las dificultades de orden técnico completamente ajenas a la voluntad de la administración municipal por los cuales no ha sido posible encontrar un sitio de disposición final de residuos sólidos recomendando la declaratoria de una nueva emergencia sanitaria y ambiental. 35. Que en septiembre 27 del 2013 la dirección del área metropolitana de Bucaramanga dio respuesta al requerimiento de carácter técnico ambiental efectuado y señaló las condiciones técnicas de operación de un sitio de disposición final como relleno sanitario en aras de mitigar efectos del mismo sobre el recurso del suelo, aire, hídrico y específicamente en relación a la disposición final de residuos sólidos en el sitio denominado el carrasco y en particular señaló los requerimientos técnicos para el denominado carrasco y en particular el plan de recuperación aplicable con el objeto de garantizar la adecuada operación del sitio y disposición final de residuos en condiciones ambientales de relleno sanitario con base en su facultad de autoridad ambiental urbana. 36. Que la corporación autónoma de Santander CAS expidió al 27 de septiembre del 2013 la resolución 855 licenciando un terreno en jurisdicción del municipio de Barranca Bermeja Santander sin que aún se hayan realizado las obras y el cumplimiento de todos los requisitos para que el área autorizada pueda funcionar como relleno sanitario. De todas maneras se dispone coayudar en todo lo que permita el principio de legalidad para hacer realidad este proyecto. 37. Que con ocasión de las gestiones adelantadas por el municipio de Bucaramanga surgieron nuevos factores unidos al preexistente de la falta de un sitio de disposición final que hace necesario declarar la existencia de situación de riesgo o de calamidad pública ambiental que da lugar al estado de emergencia sanitaria y ambiental en el municipio de Bucaramanga con el fin de preservar el interés general representado en la protección de la salud pública, del medio ambiente y del patrimonio de los ciudadanos y del municipio como manifestaron del deber los municipios para asegurar que se preste a sus habitantes de manera eficiente los servicios públicos domiciliarios a que haya lugar. 38. Que dichos factores consisten principalmente en la colaboración de otros entes públicos o de agentes del sector privado para la consecución de un sitio de disposición final que reúna los requisitos técnicos y jurídicos para el efecto y la necesidad de adelantar las diferentes actividades que sean requeridas para ello. La necesidad de adelantar las diferentes actividades que sean requeridas para ello con otros entes públicos o agentes del sector privado. La existencia de una nueva autoridad metropolitana ambiental urbana y el rol que le compete ejercer a la misma. El incremento sustancial de las tarifas que se generaría por disponer los residuos sólidos en los municipios de Aguachica y Cúcuta sumado al riesgo ambiental que genera un transporte tan extenso de residuos sólidos. Las actuaciones del acueducto metropolitano de Bucaramanga en desarrollo del convenio marco de colaboración empresarial suscritos con las demás empresas de servicios públicos domiciliarios del área metropolitana de Bucaramanga y la implementación del proyecto que desarrollará en materia de aprovechamiento de residuos y finalmente el impacto del decreto 0096 de junio 5 del 2013 referido a la separación en la fuente cuyos efectos deben ser medidos durante un mayor lapso de tiempo para la estructuración de una formulación jurídica y económica adecuada sumado a la necesidad de afinar las labores de socialización con la comunidad. 39. Que si bien es cierto existe el deber de dar cumplimiento a las decisiones emitidas por las autoridades judiciales que deben ser acatadas son plenamente respetadas por el municipio de Bucaramanga y sus funcionarios las cuales amparan a un sector específico de la población. También lo es que existe el deber superior de garantizar el derecho a la salud pública de todos los habitantes de Bucaramanga el cual se convierte en derecho fundamental por conexidad con el derecho a la vida así como la continuidad en la prestación de servicio público de aseo a los mismos. Por lo tanto ante la colisión de esos dos deberes se impone la obligación de dar cumplimiento al deber de mayor importancia asegurando transitoriamente la disposición final de residuos sólidos a la totalidad de habitantes del municipio de Bucaramanga mientras se logra una solución definitiva integral y de largo plazo garantizando así el derecho a la salud y a la vida y la necesaria continuidad en la prestación del servicio público respectivo. Por ello se dispondrá en la parte resolutiva del presente decreto remitir copia del mismo y de sus soportes a las autoridades judiciales respectivas así como a los organismos de control competentes. 40. Que el sitio de disposición final denominado el carrasco no ha culminado el proceso de cierre, clausura y restauración ambiental en los términos de las resoluciones 1822 del 2009 y 1529 del 2010. 41. Que el sitio de disposición final de residuos sólidos denominado el carrasco cuenta con capacidad instalada remanente para continuar recibiendo residuos sólidos en las celdas 1, 2 y 3 de la cárcava 2. Esta zona tiene la capacidad técnica y operativa para recibir de manera óptima y adecuada el promedio mensual de residuos dispuestos por los 14 municipios que hoy depositan en el mencionado sitio hasta por 24 meses adicionales según certificación emitida el 26 de septiembre de 2013 por el gerente de la empresa de aseo de Bucaramanga EMAP. 42. Que se establecerá como medida de corrección de la contingencia a corto plazo el uso del remanente de la capacidad instalada en la zona ubicada dentro del predio denominado el carrasco propiedad de la empresa de aseo de Bucaramanga EMAP y jurisdicción de este municipio hasta que cope su vida útil. 43. Que con el fin de mitigar el impacto ambiental que implica la disposición final de residuos sólidos en el sitio denominado el carrasco conforme lo previsto en el presente decreto deberán adelantarse las siguientes actividades en dicho sitio con base en los criterios técnicos ambientales fijados por el área metropolitana de Bucaramanga mediante oficio del 27 de septiembre del 2013 en su condición de autoridad ambiental metropolitana urbana conforme a la ley en especial al acuerdo metropolitano número 016 del 2012 el cual tiene la condición de acto administrativo que goza de presunción de legalidad y que se encuentra vigente y por ende es de carácter obligatorio. 43.1 cobertura de los residuos cobertura con arcilla de residuos descubiertos uso técnico y riguroso del concepto de celda diaria cobertura total de residuos 43.2 control de gallinazos mantenimiento y eficiencia de la barrera de acceso al frente de trabajo cobertura diaria de residuos 43.3 control de gases de gases de efecto invernadero y monitoreo de olores ofensivos corregir instalación de chimeneas y poner en operación el quemado de ellas monitoreos semestrales de h2s en el en h2o h2s h2s en el entorno 43.4 control de lixiviados construcción de lixiviados usándote tubería de material idóneo instalación de cajas de inspección estudio detallado de eficiencia de la planta y revisión de la misma monitoreo de lixiviados mínimo trimestralmente inicialmente durante un año monitoreo de aguas subterráneas trimestralmente el primer año posteriormente semestralmente 43.5 análisis geotécnico construcción de canales transversales control dependientes de los taludes monitoreo de niveles de lixiviados medición de eficiencia de la compactación 44.4 que paralelamente se adelantarán las gestiones técnicas administrativas y legales que permitan al municipio de Bocaramanga evaluar la posibilidad de adquirir un predio por fuera de la jurisdicción del mismo cumpliendo con los requisitos técnicos y ambientales que permitan el desarrollo del proyecto de relleno sanitario 45.5 que se considera necesario afianzar el proceso de socialización y difusión a la comunidad del contenido y alcance del decreto número 096 del 2013 en materia de separación en la fuente así como de la medición del impacto que se genere con su debida y oportuna implementación por parte de la ciudadanía 46.5 que teniendo en cuenta el apoyo conjunto entre el municipio de Bucaramanga y la empresa de aseo de Bucaramanga en lo que corresponde a la disposición final de residuos sólidos y conforme a la recomendación efectuada por el consejo municipal de gestión de riesgo de desastres del municipio de Bucaramanga se adoptarán las medidas tendientes a contrarrestar dicha situación y para el efecto se declara la existencia de situación de riesgo de calamidad pública ambiental que da lugar al estado de emergencia sanitaria ambiental en el municipio de Bucaramanga 47 que de acuerdo con lo anterior mientras se resuelven las situaciones jurídicas sociales ambientales y de otra índole que no son de exclusivo resorte del municipio de Bucaramanga que afectan la disposición de residuos sólidos en los sitios que se encuentran licenciados o habilitados en el área metropolitana de Bucaramanga y o adelantar las diferentes actividades que sean requeridas para ello con otros entes públicos o agentes del sector privado en la búsqueda de soluciones para la disposición final de residuos sólidos que se cuente con las características técnicas y ambientales para relleno sanitario se adelantarán todas las acciones pertinentes con el fin de adecuar en las celdas 1 2 y 3 de la cárcaba 2 para la disposición final y que permitan óptima disposición de residuos sólidos 48 que como consecuencia de lo anterior se hace necesario declarar a partir del primero de octubre de 2013 la existencia de situación de riesgo de calamidad pública ambiental en el municipio de Bucaramanga y como consecuencia se declarará a partir del primero de octubre del 2013 y hasta por el término de 24 meses el estado de emergencia sanitaria y ambiental en el municipio de Bucaramanga sin perjuicio que en el evento en que se superen los motivos de la emergencia sanitaria y ambiental que se decreta el alcalde de Bucaramanga así lo declarar lo declarará mediante acto administrativo en mérito de lo expuesto el alcalde de Bucaramanga artículo primero declarar a partir del primero de octubre del 2013 la existencia de situación de riesgo de calamidad pública ambiental en el municipio de Bucaramanga por las razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo artículo segundo como consecuencia de lo previsto en el artículo primero declarar a partir del primero de octubre del 2013 y hasta por el término de 24 meses el estado de emergencia sanitaria y ambiental en el municipio de Bucaramanga parágrafo en el evento en que se supere los motivos de la emergencia sanitaria y ambiental aquí decretada antes del término el alcalde de Bucaramanga así lo declarará mediante acto administrativo artículo tercero durante el término que dure la situación declarada en el presente decreto se hará uso de las celdas uno dos y tres de la cárcava dos de disposición final de residuos sólidos el cual se encuentra ubicado en el kilómetro siete de la vía que conduce de Bucaramanga Girón en el predio denominado el carrasco propiedad de la empresa de aseo de Bucaramanga EMAP hasta que cope su vida útil conforme a la capacidad señalada en la parte motiva del presente decreto artículo cuarto establecer un plan de mitigación para disminuir la situación de riesgo de calamidad pública ambiental en el municipio de Bucaramanga y mitigar el impacto ambiental que implica la disposición final de residuos sólidos en el sitio denominado el carrasco conforme lo previsto en la parte motiva de este acto administrativo artículo quinto la coordinación de todas las actividades interinstitucionales que se adelanten para atender la situación declarada en el presente decreto conforme las actividades establecidas en el mismo estará a cargo de la secretaría de salud y ambiente de Bucaramanga la empresa de aseo de Bucaramanga EMAP el seguimiento lo efectuará la secretaría de planeación del municipio de Bucaramanga artículo sexto sobre las medidas adoptadas para atender la situación declarada en el presente decreto se informará al consejo municipal de gestión del riesgo de desastres del municipio de Bucaramanga a la procuraduría general de la nación y demás entes de control al ministerio de ambiente y desarrollo sostenible al área metropolitana de Bucaramanga como autoridad ambiental metropolitana urbana a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios a las respectivas empresas de servicios públicos a los jueces de la república y demás autoridades competentes solicitando además su acompañamiento en el marco de sus facultades artículo séptimo apropiense los recursos que sean necesarios para solucionar la situación declarada mediante el presente decreto en el municipio de Bucaramanga así como para mitigar sus efectos en todo caso la declaratoria no implica que el municipio de Bucaramanga asuma los costos que legal y reglamentariamente corresponden a las empresas prestadoras de servicio público domiciliario de aseo y sus actividades complementarias o que se encuentran a cargo de los usuarios artículo octavo comunicar este decreto a la secretaría de salud y ambiente de Bucaramanga para que adopte las medidas necesarias con el fin de garantizar la salud integral de los habitantes del municipio de Bucaramanga la empresa de aseo de Bucaramanga EMAP con el fin que utilice la capacidad instalada remanente del área adyacente al actual sitio de disposición final de residuos sólidos ubicada en el carrasco conforme lo ha indicado el presente decreto a la secretaría de planeación del municipio de Bucaramanga para que efectúe el seguimiento a las medidas adoptadas y a su vez al área metropolitana de Bucaramanga para el ejercicio de sus competencias como autoridad ambiental metropolitana urbana de conformidad con la ley artículo noveno comunicar el presente acto al comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga con el fin de tomar las medidas pertinentes para impedir que los residuos sólidos urbanos sean arrojadas en sectores públicos e imponer las medidas de seguridad necesarias para garantizar la disposición final en el sitio dispuesto conforme a las disposiciones previstas en el presente decreto artículo décimo comisional al comité del plan de gestión de residuos sólidos pejir al instituto municipal de cultura y turismo a la secretaría de salud y ambiente a la secretaría de educación a la secretaría de desarrollo social del municipio de Bucaramanga al instituto municipal de empleo y fomento empresarial y mebu y al instituto de la juventud y el deporte y la recreación de Bucaramanga para que adelanten las campañas de sensibilización a la comunidad respecto del manejo adecuado de los residuos sólidos con ocasión de la implementación de lo dispuesto en el decreto 0096 del 2013 en materia de separación en la fuente así como la situación declarada en el presente decreto y en el marco del cual reciclar ya no es una opción es una obligación artículo décimo décimo primero el presente decreto rige a partir de su publicación publiquese comuníquese y cúmplase dado en Bucaramanga 30 de septiembre 2013 firma Luis Francisco Orques alcalde del municipio de Bucaramanga si la reconocemos como autoridad ambiental solo que tiene su jurisdicción y su competencia de la la corporación de defensa de la meseta de Bucaramanga es autoridad ambiental en el sector rural de nuestro municipio la autoridad competente en lo urbano es el área metropolitana de Bucaramanga bueno no esa pregunta hay que trasladársela a los señores alcaldes nosotros hemos adelantado una agenda los cuatro alcaldes del área metropolitana ¿Cuánto tiempo al señor alcalde se pondría en tu mencionamiento lo que el señor gobernador del departamento acaba de contarle a los partitorianos sobre la adquisición de este lote en la ciudad de la ciudad de Bucaramanga? pues esa sería una muy buena noticia para Bucaramanga el área metropolitana poder tener alternativas de sitios de disposición final de residuos sólidos la CAS ha licenciado un terreno en la jurisdicción de Barranca Bermeja y aspiraríamos a que muy pronto hagan las obras correspondientes y poder tener una alternativa y una solución que finalmente lo que buscamos los alcaldes los alcaldes lo que queremos es encontrar una salida a un problema que tiene Bucaramanga y 14 municipios más y es no contar con un sitio de disposición de relleno sanitario esa es una más de las alternativas que puede tener Bucaramanga del área metropolitana Fernando, ¿por qué el decreto solamente es Bucaramanga, decreto municipal y no es conjunto de los alcaldes del área? es un trabajo conjunto pero cada uno debe protocolizar su decreto por razones de jurisdicción y competencia es así pues esos son actos ilegales, actos inocuos, actos que están por fuera del marco jurídico nosotros tenemos clara la existencia de nuestra autoridad ambiental, la ubicación de Carrasco está en la parte urbana de nuestra jurisdicción de Bucaramanga y por tanto las decisiones que acata el alcalde de Bucaramanga, la empresa de aseo de Bucaramanga es las que orienta nuestra autoridad ambiental, el área metropolitana en caso de que no sea posible llevar las basuras al Carrasco precisamente por la autoridad ambiental, ¿qué va a pasar con los residuos de los ciudadanos? eso es lo que estoy previniendo, precisamente que haya el riesgo de una calamidad pública los gobiernos tenemos el deber de prevenir ese tipo de situaciones y por eso se ha expedido el decreto correspondiente para evitar ese tipo de riesgo en la ciudadanía ¿qué pasaría si mañana las basuras estuvieran en las calles de la ciudad? pues daríamos lugar a un tema de calamidad pública pero se desprende de ahí también una emergencia sanitaria por eso estamos obrando con responsabilidad, estamos actuando de conformidad a la ley y por eso es importante anunciarle a la ciudad, al área metropolitana y a las instituciones la ruta y la salida que se han diseñado desde los gobiernos municipales ¿para el caso de Piedecuesta, creo que tiene licenciado sitios para disposición digamos, ¿han planteado algo más? para digamos, recuperar la posibilidad de llevar basuras a esos sitios en el caso particular de Piedecuesta desde luego que existe un sitio de disposición final debidamente licenciado pero igualmente tiene una intervención judicial por el cual el inversionista privado no ha podido adelantar las obras de adecuación del sitio sin embargo en ese momento Piedecuesta adelanta la revisión del plan de ordenamiento territorial y dentro del objeto del contrato con los respectivos consultores se ha dejado previsto la búsqueda de otras alternativas dentro de nuestra jurisdicción para encontrar un sitio de disposición final de residuos óleos el área tiene unas funciones desprendidas de la constitución y de la ley y de la investidura de ser autoridad ambiental el acompañamiento, el seguimiento a ese plan que debemos llevar a cabo para minimizar el impacto ambiental negativo que pueda tener el sitio de disposición esa es una tarea responsable que debe hacer la autoridad ambiental y el ejercicio de nosotros los gobiernos es asegurar que esos planes de mitigación y de disminución de ese impacto se cumplan por eso habilitaremos nuestros esfuerzos presupuestales de manera conjunta para poder nosotros superar y poder controlar cualquier impacto negativo que se pueda presentar señor alcalde, cuando usted posicionó como alcalde ya veía venir el problema porque es que este problema no es de ayer, ni de ayer hace muchos años es que es la misma reflexión como decirle a Bucaramanga que cómo haríamos posible una nueva pista para un aeropuerto es de ese mismo orden para que la ciudadanía entienda la complejidad de las circunstancias jurídicas integrales que implica una solución de un relleno sanitario tenemos circunstancias en donde no solamente lo técnico es lo que hace posible la solución del tema ustedes notarán que normalmente son las acciones sociales de sus vecinos, de las comunidades en donde se viene adelantando y desarrollando una solución pero muchas veces los jueces de la república le dan razones a los vecinos y esto frena y paraliza las soluciones luego es un camino bastante incierto por eso también nosotros tenemos que orar con mucha responsabilidad en los términos, en la decretación de una emergencia sanitaria podemos partir de una buena voluntad como la que puede haber hoy en Barranca Bermeja pero no está exenta en que en un mes, en dos meses hay una acción popular y frene el éxito de este proyecto y entonces volvemos a la misma situación y por eso nosotros debemos orar con mucha previsibilidad y con mucho sentido de responsabilidad frente a lo que implica todo este tipo de decisiones para asegurar realmente que lo aspiramos a entregar al final y ojalá sea antes de los 24 meses por eso en los términos del decreto es si en seis meses un juez decidió levantar la veda sobre alguno de los sitios que ven desarrollo pues no vamos a los 24 meses lo que es claro es que es un protocolo supremamente largo supremamente complejo y que tiene aristas jurídicas, técnicas, ambientales y por eso tenemos que nosotros poder sortear todas estas situaciones para poder tener un final feliz es importante que la ciudadanía conozca el contexto de la situación porque a primera vista, la primera opinión es no han sido capaces de responder no han sido capaces de resolver mire que han pasado 22 meses en fin, esos son los juicios que normalmente la gente hace pero son protocolos jurídicos que son incalculables este es un tema que puede en un momento dado la ciudad y el área metropolitana contar con tres sitios de disposición final de relleno sanitario si los jueces decidieran levantar esas vedas que tienen ahora los sitios licenciados podría haber en un momento dado es la garantía de que Bucaramanga y el área metropolitana ofrecen servicios a otros municipios y a otras regiones del país ¿Alcalde, tras la opción en Barranca Berméica se descarta definitivamente la de Cúcuta? Está totalmente descartado y ustedes observaron los fundamentos que dio el PEGIR de cómo Cúcuta impactaba negativamente la tarifa de los ciudadanos era una carga a los ciudadanos pero cómo también se generaban las consecuencias ambientales no fáciles de controlar esos son dos fundamentos con mucha fuerza y además ustedes conocieron la dinámica ciudadana de Cúcuta en contra de la decisión que fue otro de los factores que apareció al final de conocido el anuncio que sería de pronto una posibilidad de llevar la basura a la ciudad de Cúcuta ¿Alcalde, es una realidad que hay un fallo que ordena el cierre del carrasco? y también la CDMD ha anunciado demandas si no se cumple este fallo ¿no teme esas demandas como administración? Nosotros los alcaldes debemos sobrar de cara por supuesto a respetar las decisiones de los jueces de la República pero ante todo a garantizar los derechos integrales, superiores, generales y colectivos que en esta circunstancia concreta es un riesgo de emergencia sanitaria un riesgo de salud pública y por supuesto ese derecho en conexión con el derecho a la vida, a la salud es un derecho mucho más fuerte que una acción respetable por supuesto pero una acción de unos vecinos que son mil frente a un millón doscientos mil ciudadanos que somos los que estamos dependiendo de la solución o de tener un problema al no tener donde disponer los residuos sólidos Bueno, esta fue la rueda de prensa que presentó el alcalde de Bucaramanga y los alcaldes de la área metropolitana anunciando una nueva emergencia sanitaria para ampliar la vida útil desde Carrasco durante veinticuatro meses más Entonces continúen pendientes con más transmisiones de vanguardia.com Que tengan un buen día Gracias 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 Gracias